No me importa lo que venga, yo estaré contigo. Ya deja de venenarme contra JP. El que me apostó aquí como un objeto fuiste tú novia. No te estoy inventando nada, ¿ok? Pasó hace apenas unos minutos, minuto y pregúntame. ¿Quién fue quien me llevó a conocer uno de los lugares más lindos que yo haya visto? ¿Quién me quiso impresionar con Shakespeare? ¿Quién me hizo creer que de todas las personas en este mundo, eras tú quien yo estaba esperando? Es verdad. Es verdad. Mentira, mentira. Todo contigo es mentira, Mauricio. ¿Cuánto valgo, eh? ¿Cuánto acusaste por mí? Respóndeme cuánto, cuánto valgo, de cuánto fue la apuesta. Mil dólares. Miranda, todo lo que ha pasado entre nosotros es verdad, tienes que creerme. Me enteré que Diego Varón hizo una apuesta, una foto tuya desnuda. Y se le iba a mostrar a todo el equipo de fútbol, entiéndeme. ¿Qué me estás diciendo? ¿Y cómo iban a conseguirla? No lo sé. Por eso mismo fue que decidí comprar la apuesta, a cambio de mi videojuego. ¿Me cambiaste por tu videojuego, Mauricio? No, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Bueno, ¿qué pretendías, eh? ¿Llevarme a la cama para tomarme tú la foto por ti mismo? No, lo hice para protegerte, no quería que nadie te hiciera daño. Contesta. O es otro de tus secretos, o es Yesenia, que también ya me dijo que te adora. Sí, mejor no me contestes, porque ¿sabes qué? No creo una sola palabra que venga de ti. Y vete, porque no quiero que te vean conmigo. Ya bastante daño me hiciste. Llamame cínico si quieres. Pero ¿sabes qué? Yo acabo de entender todo. Cachetada. Tu furia. Que creas que te miento y te duelo. Eso solamente significa una cosa, mirad. Que tú me amas. Tanto como yo a ti. ¿Cómo que lo obligaron a denunciarme? Sí, Ana. Mira, Casios me lo confesó todo. Me dijo que Máximo y Gonzalo lo obligaron a mentir, que lo obligaron a denunciarte de racista. ¡Ese par de tintas! ¡Claro, ya sé por qué fue! Eso fue por la F del último examen. Pero vamos a ver quién puede más. ¡Si ellos soy yo! Ana. 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 Ya Olivares me acusó de asesinato sin pruebas. Por eso fue a juicio y se le ha absuelto a Teresa. Porque soy inocente. Por falta de pruebas. Porque fuiste muy inteligente al planear el asesinato de mi hija. Tal fue así que hasta cambió su verdadero nombre. Y lo hice legalmente para evitar que me siguieras el rastro. Pero no te bastó, ¿verdad? Me encontraste. Ya estaba cansado, Teresa. Yo cuidé de Laura durante sus ataques y su esquizofrenia. Yo la amaba con mi vida. Hasta que ella decidió acabar con su vida y la de mi hijo que llevaba en su vientre. Estaba embarazada. Tú perdiste a una hija cuando ella se suicidó. Y yo al mío. Ya está bueno, señores. Ya está bueno. Mira. Hay que apegarse a la ley. Y tú ya fuiste absuelto por la justicia. Así es que yo te voy a sugerir que mejor pidas una orden de alejamiento. ¿Qué insinúa? ¿Que yo soy el criminal? Esta reunión terminó, caballeros. Hay otros asuntos que sí le competen al Cervantes y no pueden esperar más. Por favor, Armando. Acompaña al señor hasta la puerta. El Cervantes y el Cervantes y el Cervantes y el Cervantes. No, yo no te amo. Y te voy a pedir que dejes de pensar en mí y no trates de adivinarme. Yo no te estoy adivinando, Miranda. Te siento. Veo cómo se te enchina la piel cada vez que te tengo cerca. Y a mí me pasa lo mismo. No me toques. Como te dije, voy a pedir que te cambie de tu tora para que a ella sí le pueda sacar provecho y a lo mejor con ella sí ganas la apuesta. Lo de la apuesta no es lo que tú crees. Tienes que creerme, Miranda. Ay, ¿cómo? ¿Por qué te voy a creer, Mauricio? Si te conocí con una mentira. Tú nunca debiste decirme que eras mayor de edad. Nunca. Dame una oportunidad. Solo una. Para demostrarte que mis intenciones son las correctas. Yo también estoy sintiendo algo, Mauricio. ¿En serio? Sí. Lo sabía. Y es algo que no me está gustando nada. Porque te estoy empezando a despreciar. Contesta. Contesta. Lo mejor es Yesenia o Elizabeth. Cualquiera de tus novias haces que atiendan. No tienes por qué estar disimulando conmigo y seguir mintiendo. Mirando, por favor. No tienes por qué estar disimulando conmigo. Máximo. Mundoza, por favor. Acompáñenme. Venga. Quiero hablar con ustedes. Sé toda la verdad. Ustedes se comportan como cobardes cuando actúan como budis de cerebrados. Coaccionando a los más débiles. ¿Y eso de coaccionando qué es? No te hagas el imbécil. Sabes perfectamente de qué estoy hablando. Mira, Ana. Espérame. Miren, muchachos. Si ustedes confiesan, su castigo va a ser menos severo. Par de cobardes. Con semejante tamañote. Qué fácil les debe resultar someter al pobre Cassius, ¿no? Cassius, nuestro cuatacho. ¿Qué pasó con él? Mira, profe, en serio. No tengo idea de lo que está hablando. Ahora resulta que perdieron la memoria. Pues, la única opción será enfrentarlos cara a cara. A ver si son capaces de negarlo frente al propio Cassius. Nos tenemos que ir. Sí, sí. Tenemos que ir. Tenemos pi y en serio no puedo seguir bajando mis calificaciones, profe. Gracias. Ana, no debiste mencionar a Cassius. Ahora esos dos no lo van a dejar en paz. No hay tiempo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Pero si no es hoy, será mañana. Pero te juro por la memoria de mi hija que voy a buscar la forma de hundirte. Si vuelves a mover un dedo en mi contra, te juro que... te denuncio con la policía. ¿Ok? Esta vez ganaste, Daniel. Pero cada vez que tengas planes para una nueva vida, el pasado va a regresar para recordarte... que eres un asesino. ¿Qué pasa? Hola. Soy yo. Daniel. Necesito hablar contigo. Sobre tu padre. Gracias por ver el video.